¿Cómo se incorpora a Castro Yangali Team? Y hemos armado un equipo muy bonito de personas, de mecánicos, un equipo peruano que se dice netamente y yo creo que vamos a salir con todas las expectativas en este rally móvil, ¿no? Vamos a tratar de estar los tres autos siempre en podio, llegando, son autos nuevos y nada, yo feliz de poder tener a Nico en el equipo y ya la próxima semana vamos a estar ahí en Chile, ¿no? No, con muchas expectativas de esta primera fecha del campeonato chileno, definitivamente quiero sumar lo mayor posible al equipo, a la experiencia que tuve con los autos, con los Skodas, a ayudarlo, que Eduardo mejore, si puedo ayudar a Alex también, sería increíble. Definitivamente no va a ser fácil, somos tres autos, hay que organizarnos bien entre todos y hacer un buen resultado para el Perú, ¿no? Estuve trabajando con Eduardo, trabajando duro, acompañando a los rally de Chile, era un lindo campeonato y después hablamos los dos juntos para empezar a hacer este campeonato e hicimos todo el esfuerzo por conseguir un auto de lado de nosotros. Justo nos golpeó un poco la pandemia y tuvimos que dejar el proyecto atrás y la familia Castro de Yangali me invita a ser parte de este proyecto, a buscar, a tocar puertas, conseguir oficios y agradecerle a ellos, en verdad, gracias a ellos podemos ir a las primeras fechas y esperemos terminar el campeonato entero, ¿no?